¿Tienes una réplica de la Batmobile para tu mesa? Oh, eso es adorable. Si viste tu película favorita más de dos veces en el cine, tienes el DVD de colección y te disfrazas cada Halloween como un personaje de la misma, tú eres un fan. Entonces, ¿qué nombre le damos a estos aficionados extremos? Zach Mihaljevic vive en Camden, Australia, y cuando tiene que ir a la tienda a buscar pan, lo hace en esta máquina. Una réplica perfecta del Batmobile que Michael Keaton estrenó en Batman hace más de 25 años. Millonarios excéntricos de todas partes del mundo han ofrecido comprar esta super creación, pero Zach prefiere ayudar a los niños de la fundación Make-A-Wish a hacer sus sueños realidad. A true superhero. ¿Cómo puedes topar eso? ¿Qué tal el Tumblr original de la película The Dark Knight con Christian Bale? El diseñar este vehículo tomó más de un año y a diferencia de otros prototipos de Hollywood, el Tumblr es 100% real. If you're going to fight crime, do it in style, right? Ben Affleck, the ball is in your court. Bueno, no todo el mundo tiene dinero para diseñar sus juguetes favoritos, pero con algo de imaginación y the nerd factor, todo es posible. Greg Adler se puso a la tarea de construir su versión de Optimus Prime, uno de los Transformers de la película taquillera del 2007. More like an outdoors thing, right? Cada quien a lo suyo. Ustedes sigan en contacto vía Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Cristian Acosta, nos vemos. Ellos ya nos siguen en las redes sociales. Y ustedes los esperamos en Twitter, Instagram y Facebook.